Un privilegio, un honor y un placer estar aquí hoy en esta conferencia inaugural. La verdad es que esto es una manera también de cuidarnos porque, bueno, sí, yo creo que hoy venimos a darnos vidillas unos a otros, ¿no? Es un trabajo este de acompañar personas en el final de la vida que también requiere que nos cuidemos. Me gustaría también, por saber quiénes estamos y para quiénes hablamos, aunque habrá muchos que lo saben, pero ¿hay aquí familiares que estén cuidando ahora mismo algún paciente en situación terminal? Si quieren decirlo, si no, todo el mundo se sienta cómodo. ¿Representantes de alguna asociación, de alguna fundación? ¿Médicos o enfermeros, enfermeras y psicólogos de los equipos? Muchos. ¿Médicos, enfermeras, enfermeros de atención primaria? También, o sea, que casi mitad y mitad somos profesionales. Otros profesionales, me imagino que también otros perfiles, sin duda. Muy bien, bueno, pues ya me ha presentado Ausi. Yo trabajo como médico en el equipo de cuidados paliativos, en el equipo de soporte, en el Hospital Macarena. Y el tema este, dolor y sufrimiento en el final de la vida. ¿Tengo más o menos media hora? Aproximadamente, ¿no? Treinta y cinco. Fenómenos. Fenómenos. Bueno, pues el esquema sería, aparte de dar las gracias, que sin duda, gracias a las personas que ya han mencionado Ausi. Ausi, María y Reyes han estado llevándonos ahí al comité científico para organizar esto de una manera que, bueno, que intentáramos que tuviera presente el cuidarnos unos a otros, el enriquecernos con algo y el que fuera para todos los públicos, incluidos personas que no sean profesionales. Haremos una pequeña introducción, veremos dolor, veremos sufrimiento y terminaremos con aquello de mejor en casa. Y recordar cuáles son los fines, porque he visto que la mayoría de los que estamos aquí somos profesionales, los fines de la medicina, los fines de las profesiones sanitarias. El Huffington Center hizo este, en el 96, liderados por Callahan, este estudio de cuáles son los fines de la medicina, la medicina, la enfermería, la psicología de la salud, cuáles son los fines de nuestra profesión. Y veis que el alivio del dolor y el sufrimiento y el evitar una muerte prematura y ayudar a morir en paz son la mitad de esos fines de nuestras profesiones. Por tanto, no estamos en algo marginal, estamos en el núcleo de nuestras profesiones. Y a estas alturas de la vida, muchos de los aquí presentes somos expertos en dolor, expertos en sufrimiento y sabemos que el sufrimiento forma parte de nuestra vida. Yo reconozco que sí, que soy experto en dolor. Tuve un accidente grave hace ya años y me quedaron una serie de secuelas. La principal es un dolor neuropático, que muchos de los que están aquí sabrán que es un tipo de dolor difícil. Y bueno, pues convivo con ello. El dolor, puedo decir que sí, que soy experto en dolor. El dolor y el sufrimiento. Y yo creo que todos tenemos experiencia de sufrimiento y el sufrimiento forma parte de la vida. El sufrimiento, el dolor es bueno, es malo. Pero si el dolor, gracias a los avances de la medicina, hubiéramos conseguido vivir sin dolor y esto fuera una plancha al rojo vivo y yo apoyara la mano, gracias a esos avances yo perdería la mano y perdería la vida. O sea, que el dolor es necesario, me permite adaptarme y sobrevivir. Es algo adaptativo, es necesario para la vida. Tiene una función. Si el dolor es muy intenso o si se prolonga mucho en el tiempo, pierde su función adaptativa y pasa a ser un problema que tendré que tratar. Si caigo aquí chocado de dolor o si ya me voy a mi casa con ese dolor y me tiene, pues hay que tratarlo. Hay otros síntomas y en cuidados paliativos una de las cosas que hacemos es el control de síntomas que también pueden tener su función adaptativa. ¿La ansiedad puede cumplir una función adaptativa? ¿Alguno de los aquí presentes piensa que yo no tengo ahora mismo en este momento ansiedad? Hombre, estoy hablando ante personas que entienden de esto, que han hecho un esfuerzo por venir. Es decir, cierto grado de ansiedad que me activa y me hace estar pendiente de los tiempos, de cómo llevo el hilo de la… Todos hemos vivido como cunde el estudio la noche antes de un examen, ¿no? Mucho más que… O sea, la ansiedad me resulta adaptativa. También todos hemos visto cómo un exceso de ansiedad puede hacer que me quede en blanco en un examen o que me dé un ataque de nervios, o una ansiedad demasiado prolongada a lo largo del tiempo me puede pasar factura. Y no es cierto que la ansiedad sea una plaga del siglo XXI. Es algo que llevamos… O sea, es un rasgo que nos ha permitido adaptarnos y sobrevivir como especie. Somos descendientes de los descendientes de los que tuvieron ansiedad porque a los que no se los comieron los bichos. Cuando el hombre primitivo que vive de la caza y la recolección ve al animal amenazante, ante esa amenaza surge una respuesta en su organismo que es aumento de la frecuencia cardíaca, de la tensión muscular, de las hormonas contrainsulares que lo preparan para la lucha o para la huida. Es una respuesta adaptativa. Ahora, una vez que se pone a salvo en la cueva o que consigue matar al bicho, pues viene la respuesta complementaria, la relajación. La ansiedad sin relajación puede dejar de ser adaptativa y pasar a ser un problema que tengamos. Pero la ansiedad en sí también cumple una función adaptativa. ¿Y el sufrimiento? ¿Puede cumplir en nuestra vida una función adaptativa? ¿Puede tener sentido el sufrimiento? Creo que es uno de los temas que deberíamos abordar hoy. Y el dolor, vemos que el dolor realmente nosotros lo que valoramos como profesionales es la conducta de dolor. La parte más externa de ese círculo, dentro del cual está el sufrimiento, dentro del cual está el dolor y dentro del cual está la nocicepción. Sería un error tratar el dolor pensando solo en nocicepción. La nocicepción está ahí y hay que tenerla en cuenta. Y hay unas vías ascendentes, unas vías descendentes que nos permiten, si a mí me pinchan la piel, se liberan una serie de productos de prostaglandina, sustancia P, capsaicina, que estimulan unas fibras C y unas fibras A delta que llegan a la médula, que ahí se decusan y suben. Y en esa segunda neurona hay una sinapsis y habrá mucha ocasión de intervenir aquí y luego en esta tercera neurona llegan a corteza. Y aquí tenemos el homúnculo con esa forma invertida. Yo soy muy mal dibujante, perdonadme. Pero ahí es donde de verdad yo estoy notando dolor. Hasta aquí esto era nocicepción. ¿Dónde puedo yo intervenir para controlar el dolor? Puedo pinchar aquí un anestésico y entonces estas fibras C y estas fibras A delta no van a transmitir, no van a llegar a esa segunda neurona y no va a haber subida del dolor. Puedo intervenir aquí, en esta sinapsis, con los opioides, con una serie, con los antagonistas NMDA, etc. Puedo también intervenir aquí, en esta parte emocional, en esta parte cerebral, los recuerdos, el significado que le doy a este dolor. ¿Qué diferente es si el dolor lo atribuyo a una recidivia del cáncer o el dolor lo atribuyo a un problema crónico de que me quedó una neuropatía por la quimioterapia pero estoy cuidado? Y vemos un paciente que viene con dolor y después de esa explicación cambia por completo su dolor. La nocicepción, la misma, el dolor, totalmente distinto. Y luego hay unas vías descendentes que también regulan esa sinapsis en la médula y que, bueno, podemos intervenir en ellas, con los agentes de tipo GABA, con los opioides de nuevo, etc. Entonces hay muchos puntos donde podemos intervenir en el dolor, pero no nos olvidemos de este componente, de este componente que es un poco el que hoy motiva esta conferencia inaugural. Y ese componente ya tiene que ver con el sufrimiento. Si hemos intentado definir dolor, definamos sufrimiento, porque si decimos vamos a hablar de sufrimiento, sufrimiento y sentido, ¿qué es sufrimiento? Gabring y Chapman, basándose en una definición previa de Eric Castle, lo definieron como un estado afectivo cognitivo negativo que se caracteriza por la sensación del individuo de sentirse amenazado en su integridad y con un sentimiento de impotencia ante esa amenaza y el agotamiento de los recursos de los que dispone para hacer frente a esa amenaza. De alguna manera, Ramón Valles coge esto y lo convierte en un cociente. Dice, sufrimiento es un cociente en el que en el numerador tengo la amenaza y en el denominador tengo los recursos. Digo, si quiero aliviar sufrimiento, voy a hacer una buena valoración de cuáles son los elementos que están en ese numerador, esa amenaza, y voy a dirigirme a tratar esa amenaza, a controlar esa amenaza, con un buen control de síntomas, cómo disminuye la percepción de amenaza a mi integridad. Pero no solo será el control de síntomas, también habrá que hacer una intervención para entender, para comprender, para qué significa o dar a determinadas cosas. Todo eso forma parte de esa amenaza. Pero a veces se nos olvida a los profesionales el denominador. Y una buena manera, si yo quiero disminuir este resultado de este cociente, una buena estrategia es disminuir la amenaza, pero otra es valorar, reforzar, potenciar los recursos de los que dispone esa persona para hacer frente a la amenaza. Y eso es lo que también hacemos día a día. Y a veces, ¿por qué no?, convertirnos nosotros en uno de esos recursos de los que dispone la persona para hacer frente a la amenaza. Y lo mismo que dispone de un fármaco de rescate para tratar el dolor y el simple hecho de saber que tiene en la mesilla de noche el fármaco de rescate a veces hace que tolere mejor las crisis de dolor sin llegar a usarlo. Y hay pacientes que nos lo dicen. No, no, yo sé que tengo la inyección de morfina ahí cargada y que si me duele demasiado me lo pincho. O que tengo el rescate de fentanilo o que tengo el opioide. Bueno, pues el hecho de saber que hay un recurso. Otros recursos como es el teléfono, como es la llamada, como es la organización de un sistema que está a mi disposición. Pero para eso es importante incorporar, ha sido un éxito la incorporación de la perspectiva de género a los sistemas sanitarios. Ahora caemos en la cuenta de que puede estar habiendo una discriminación de una persona que viene a la consulta y estamos mucho más sensibles. ¿Sería posible lograr un éxito parecido con la perspectiva de sufrimiento? Fíjense que hay sistemas y hay profesionales que nos convertimos en auténticos mecánicos de cuerpo, exquisitamente capaces de ignorar el sufrimiento de los que atienden. No, yo soy el que está aquí en urgencias, que viene porque le duele el pecho y yo lo que hago es descartar que tenga un síndrome coronario y ya luego mandarlo a las consultas. No, yo soy el que lo recibe en las consultas y voy a ver cómo tiene el colesterol. No, yo soy el que... Pero esa persona que va pasando por distintos estamentos puede perder en cada uno de ellos el ser considerado una dimensión importante de su motivo de consulta, que es el sufrimiento. Si acude sistemáticamente a su médico de atención primaria, tendrá más fácil el que una persona, un profesional, su enfermera de familia, su médico de cabecera, recojan esto, pero a veces tampoco es sencillo este tema. Con la presión del día a día... Entonces, puede ser que olvidemos ese componente. ¿Y de qué manera podríamos incorporar esto? Recuperando aquello con lo que trabajamos día a día, que es la relación clínica. La relación clínica entendida como una relación de ayuda. Una relación clínica en la que se relacionan dos o más personas. Digo más porque normalmente en el lado del paciente está también su familia, está también su entorno. Y en el lado del profesional está también su equipo, su sistema sanitario y una relación en la que una de esas personas está en situación de vulnerabilidad y va a la otra para que le ayude a tomar las mejores decisiones posibles en esa situación de vulnerabilidad. Pero solo es el paciente el que está en situación de vulnerabilidad. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos vivido la experiencia de sentirnos vulnerables como profesionales de que se espera de nosotros una respuesta que no sabemos dar, de que nos gustaría poder hacer las cosas de una determinada manera con este señor, don José, que tengo delante, pero solo le puedo dedicar seis minutos porque tengo 45 en la sala de espera. Y también hay un deseo de darles la oportunidad a esos 45. Y esos conflictos que me sitúan ante mi propia vulnerabilidad y me configuran como profesional. Y, sin duda, el sufrimiento está ahí también en nosotros. Para eso es necesaria formación y la formación básica en cuidados paliativos con cursos, con actividades como esto que estamos haciendo hoy. Y, por supuesto, la formación avanzada y el disponer de recursos avanzados que puedan ayudar, cuando la complejidad de las necesidades es muy alta, puedan ayudar a esos recursos generales a atender esto. La organización de los cuidados paliativos, la organización de las unidades de dolor, la atención de los sociosanitarios, algo que es un auténtico tsunami que se nos viene encima del que venimos hablando desde hace años, pero que todavía no hemos sabido resolver. Elizabeth Cuber-Ross, junto con Víctor Frank, son dos de las personas que, sin haberse dedicado a cuidados paliativos, más han hecho por el desarrollo de los cuidados paliativos a nivel internacional. Esta psiquiatra suiza describió una serie de fases de adaptación a la situación terminal, a la fase de negación, de rabia, de pacto, de depresión. Y fijaos cómo la depresión, decíamos, ¿la ansiedad puede ser adaptativa? Pues sí, y veíamos que sí. Pues la depresión, no entendida como enfermedad-depresión, con criterios CIE-10 de depresión, sino la respuesta depresiva, la sintomatología depresiva, la tristeza profunda, la anedonia, la falta de ganas, el ensimismamiento puede ser un primer paso de una aceptación que me permita atender las auténticas necesidades de una persona que está afrontando el final de su vida. Y el paciente y la familia las van atravesando de una manera prácticamente simbiótica y a veces hay pasos atrás. ¿Cómo es que este paciente, que estaba ayer hablando en una situación de aceptación, ahora de nuevo está en negación? Yo tengo el privilegio de trabajar con psicólogos del equipo de atención psicosocial de Caixa en nuestro equipo. Hay aquí además dos, están José y Lara. Y una cosa que me enseñan ellos es lo de ¿nadie es capaz de mirar al sol durante mucho tiempo? Pues sí, efectivamente. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero no vivimos pensando en que nos vamos a morir. De alguna manera durante determinados momentos lo miramos, pero luego continuamos mirando a otras cosas y la negación puede ser adaptativa en determinados momentos. Y decía Cuber Ross que la única cosa que persiste durante las distintas fases es la esperanza. Esperanza que se objetiva a veces en esperanzas muy concretas, como que todo sea un sueño, que se descubra una medicina nueva para esta enfermedad, que no muera en medio de dolores atroces. La esperanza puede ir siendo cada vez más realista o no. Porque también podemos entender, claro, hemos dicho vamos a definir dolor, vamos a definir sufrimiento. ¿Cómo definiríamos esperanza? Porque si decimos es importante transmitir esperanza, ¿qué es esperanza? Hay quien la definiría como la expectativa de que ocurra algo bueno o mejor. Bien, pues es una expectativa, pero también puedo entender la esperanza como el deseo de que ocurra algo bueno o mejor. Yo no lo puedo remediar, soy bético y tengo la esperanza de que el Betis gane la liga en España. Eso es una expectativa totalmente realista, como podéis comprender. Sin embargo, tengo la esperanza de que gane el Mundial. Y eso es más bien un deseo, porque el Betis no es ni siquiera una selección española, aunque debería serlo. Entendéis la diferencia entre la expectativa y el deseo, pero ambos son una esperanza. Bueno, pues el transmitir esperanza es tarea de personas esperanzadas, de profesionales esperanzados, de voluntarios esperanzados, de familiares esperanzados. Y hoy venimos aquí, entre otras cosas, a alimentar la esperanza, a huir del mensaje negativo del día a día que a veces nos machaca. Vamos a alimentar la esperanza. Y dar sentido, porque decimos, el sufrimiento puede tener sentido. ¿Qué es lo que da sentido a nuestras vidas? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Yo creo que si nos tiráramos un día entero reflexionando sobre el sentido de la vida, llegaríamos todos a la conclusión de que más o menos es que hemos venido para ser felices. Cambiaría mucho el cómo entendemos cada uno el ser feliz. Pero de alguna manera, para ser feliz, para realizarme, realizarme en plenitud, yo hago proyectos. Decía Zubiri, el gran filósofo español, que nuestra inteligencia es fundamentalmente proyectiva. Y, bueno, pues sus discípulos, ella curía, y después Adela Cortina, y Diego Gracia, y toda esta línea de filosofía, lo que nos transmiten es hacemos proyectos. Es lo que da sentido a nuestra vida. ¿Qué proyectos puede hacer una persona en fase terminal? ¿Puede hacer proyectos? Yo creo que no solo puede, sino que debe y que ayudarle a encontrar sentido a cada uno de sus días, de sus semanas, puede tener mucho, mucho interés. A lo mejor el primer proyecto es salir de la cama y con que una persona sea capaz de colaborar en las transferencias para que con ayuda de una sola persona pueda pasar de la cama a una silla de ruedas, hemos logrado el 50% de la mejoría de calidad de vida, que es no estar encamado. Ahora nos queda otro 50% de buscar otras cosas, pero qué cosa tan importante, los ejercicios isométricos de cuádrices, el control de tronco cuando se sienta en la cama, cosas en las que a veces no caemos, pero que con ayuda de uno solo no hagan falta cuatro fortachones para pasarlo a la silla de ruedas, pueda salir de la cama, es un proyecto en sí. Vamos a trabajar este proyecto que lo podemos lograr. Otro proyecto puede ser ir a casa si está en el hospital. Otro proyecto puede ser qué legado dejo a mis hijos, cómo me despido de mis seres queridos, necesito perdonar, sentirme perdonado por alguien. ¿Quién de los que estamos aquí no tiene la sensación de que le vendría estupendamente perdonar a alguien con quien se siente... Y la verdad es que sienta de maravilla. ¿Y quién de nosotros no tiene la sensación de que sería estupendo que alguien a quien le hice algo que no estuvo bien me perdonara? Yo creo que nos ayuda a encontrar pues todo esto, que lo vemos tan claro en nosotros, lo podemos llevar a los pacientes. Otra de las grandes personas que no se dedicó a paliativos pero que hizo mucho por este movimiento de paliativos fue Víctor Frank. Y este libro, El hombre en busca de sentido, realmente resume mucho su pensamiento hablando sobre el sufrimiento, el sufrimiento y sentido. Él dice, el dolor debe ser eliminado siempre que sea posible, pero existen dolores que no se pueden eliminar. Entonces, cuando no se puede cambiar nada de la situación, soy yo el que tiene que cambiar ante la situación. Y cambiando yo mismo, madurando, me hago más fuerte y valiente para vivir el sufrimiento con fortaleza y dignidad. Y dice, al hombre se le puede desposeer de todo menos de la última de sus libertades, la libertad de decidir su actitud ante el sufrimiento. Y esto lo dice un hombre que había estado en un campo de concentración que los estaban matando de hambre poquito a poco con un mendrugo de pan duro al día. Y dice, pero yo puedo elegir si le robo el mendrugo de pan al niño que hay ahí al lado o si le dejo mi mendrugo al niño que hay ahí al lado. Esa última libertad no me la pueden quitar. Una situación extrema de sufrimiento. Él dice, en realidad el sentido del dolor es consecuencia del sentido de la vida que se tenga. En cierto modo, el sentido del dolor remite y se resuelve en el sentido de la vida. El hombre no se destruye por sufrir, se destruye por sufrir sin ningún sentido. Por tanto, importancia de reelaborar el sentido de la vida en una situación en la que la vida se está acercando al final. Y ahí podemos ayudar a través de una relación clínica, a través de una relación de ayuda. Acompañar ante esa cuestión del sentido. Nos enfrentamos al sufrimiento de personas que esperan que les ayudemos y ayudar a que puedan reelaborar eso nos invita a reelaborar también y reflexionar sobre nuestras propias creencias, sobre el sentido de nuestra vida y de nuestro propio sufrimiento, sobre nuestras actitudes ante la muerte. Y esto, pues, me permitís y termino con una breve revisión de las funciones antropológicas del sufrimiento distintos autores que dicen. Y hablan de tres, cuatro funciones que puede cumplir. Una es la de interrogación. Desde la antigüedad el hombre se interroga por el sentido de la existencia y de lo que sucede y más aún en situaciones en las que nos tenemos que parar por su especial dificultad y en situaciones que están muy unidas al sufrimiento. Yo creo que todo esto, la cuestión de qué sentido tiene esto, nosotros vivimos con ello. Esa es una de las funciones. Otra es la función de aceptación y es el dolor destroza la ilusión de que todo va bien porque nos viene impuesto. No somos libres de enfermar o no. No somos libres de que me duela o no. Somos libres de adoptar ante el dolor una actitud de aceptación o de huida. Y quien acepta esa situación la convierte en una tarea que es la tarea de reorganizar su vida contando con esa realidad que se le ha hecho presente. Vamos a ver cómo puedo reorganizar mi vida tanto si vivo una semana como si vivo un mes como hablaba yo ayer con una paciente como si tenemos suerte y ese ensayo en el que estás pensando que vas a entrar resulta que funciona bien y que tiramos para adelante mucho más tiempo. Pero vamos a pensar que pudiera ser que estuviéramos qué sentido tiene esta semana la semana que viene qué podemos ir haciendo vamos a reorganizar la vida contando con la vulnerabilidad de saber que pudiéramos estar en el final. Y luego una función de crecimiento sufrir puede motivar un cambio de valores y una maduración porque desde una óptica nueva puedo distinguir lo importante y esto me invita a tener mucho cuidado cuando valoramos la calidad de vida. Yo durante muchísimos años he tenido un paciente muy querido Gonzalo al que atendí por primera vez en un mes de noviembre en la puerta de su casa tenía una distrofia espinal una amiotrofia espinal hereditaria y bueno se estaba muriendo en insuficiencia respiratoria y fue la primera ventilación no invasiva que pusimos en mi hospital de hecho me recomendaron ir a otro hospital para aprenderlo porque no sabíamos y resulta que Gonzalo vivió pues aquello fue en noviembre del 95 y se murió el año pasado era un paciente de paliativo eterno claro la calidad de vida al juzgar la calidad de vida de una persona que vive tumbado sin moverse moviendo nada más que un dedo cada vez que se ponía un poco peor y había que hablar con otros profesionales pero con esa mala calidad de vida como pretende sin embargo este paciente disfrutaba de la vida chateaba con gente había adoptado a un niño y le mandaba parte de su paga tenía una vida lo más plena posible en su situación podía hacer proyectos de vida yo creo que eso el valorar la calidad de vida desde mi salud me puede hacer creer insoportable algo que luego el paciente sobrelleva con serenidad y eso yo creo que es importante muchos de los que estamos aquí podríamos decir ¿qué calidad de vida consideraría yo intolerable? y algunas veces en talleres sobre esto algunos profesionales dicen pues mira yo si llegara al punto de depender hasta para que me tengan que limpiar yo para eso preferiría no estar vivo sin embargo ese mismo profesional 30 años después abuelo jubilado que van a visitar los sus nietos y que de vez en cuando pues resulta que necesita que lo limpien acepta estupendamente que lo limpien porque tiene ha ido aprendiendo desde su cambio gradual en calidad de vida a aceptar esa calidad de vida por tanto juzgar la calidad de vida de un enfermo desde mi posición de salud puede ser un sesgo nada conveniente y acompañar en el sufrimiento nos invita a indagar cuáles son las causas de sufrimiento las tres principales que hemos visto en la literatura el sentirse una carga y esto es importante la pérdida de dignidad percibida insisto en lo de percibida no se trata de que el enfermo pierda su dignidad la dignidad como algo consustancial a la persona pero sí que se percibe como estoy perdiendo mi dignidad esto es indigno y la pérdida de control otros miedos preocupaciones y cómo acompañar pues sobre todo yo insistiría en dos cosas en que la empatía es algo que transmitimos de un modo no verbal huyamos de él te comprendo te comprendo tú que vas a comprender hombre tú estás aquí en la cama tú estás ahí de pie con tu bata puesta tú que vas a comprender entonces en vez de decir te comprendo transmitir te entiendo te comprendo desde el respeto en lo no verbal y luego escuchar preguntar más que aconsejar son cuestiones que y una pregunta una pregunta que aprendí de Marisa y los compañeros de CUDECA la pregunta de ¿hay algo que conviene que yo sepa para poder atenderlo mejor? ¿hay algo que conviene que yo sepa para poderle ayudar a usted? una pregunta tan abierta que me puede decir pues sí a lo mejor debería usted saber que y me da algún dato que me deja totalmente bueno pues que no me lo podía esperar una pregunta muy interesante y mejor en casa ¿por qué mejor en casa? ¿razones? pues yo creo que todas las del mundo y visto el auditorio en el que estamos creo que no es muy necesario el insistir en que mejor en casa pero algunos elementos de ayuda que yo he encontrado como elementos privilegiados cuando entro en una casa las fotos antiguas la foto de la boda la foto de la primera comunión la foto de es decir mi vida no siempre fue estar aquí encamado con dolor con y a veces una foto me permite hablar de una situación que se hace presente y se hace realidad durante unos momentos y ayuda a reconciliarse con toda una vida que una persona hace una lectura él tiene un poder tremendo las fotos los cuadros las imágenes los recuerdos recuerdos de no sé dónde recuerdos del Pirineo oye y esto del Pirineo ay que días más buenos pasábamos cuando esto nos lo da la casa del enfermo de una manera poderosísima atentos cuando entramos a una casa pero por otro lado diría mejor en casa pero a qué precio no a cualquier precio si el precio es verse desbordado la familia si el precio es un mal control de síntomas porque no pueden controlarlo bien en casa entonces deberíamos tener posibilidades alternativas al domicilio y para que el domicilio pueda ser requiere organización organización que luego nos van a explicar en el proceso asistencial cómo hay unos recursos de cuidados paliativos básicos sobre todo atención primaria y unos recursos avanzados para cuando las dificultades son mayores poder colaborar en una atención compartida en esto y que debería haber una equidad hoy día ni tenemos equidad porque no se muere uno igual en un pueblo de la sierra que en un barrio de la capital ni tenemos garantizados recursos para que apoyen a todos los recursos generales es algo que en España los recursos avanzados no llegan ni a la mitad de lo necesario fijaos este artículo tan interesante en España unos 308.000 pacientes al año necesitan paliativos porque padecen enfermedades con muertes previsibles en un año y que necesitan cuidados en ese contexto para estimar los casos complejos se estima que son el 60% de los que mueren de cáncer y el 30% de los que mueren de no cáncer habrán tenido unas necesidades complejas pues bueno eso quiere decir que en España en ese año habrían necesitado por complejidad unos 125.000 pacientes habrían necesitado ser valorados al menos una vez por un equipo avanzado ¿cuántos recibieron atención al menos una vez? ni siquiera la mitad estos son datos que nos hacen decir tenemos que avanzar aquí no nos podemos quedar donde estamos y además la dependencia la ley de dependencia con un plazo legal de seis meses para ser valorados y luego resulta que hay una media de más de 100 pacientes al día que mueren con la ley de dependencia ya habiendo pasado esos seis meses y habiéndoles dicho si usted tiene derecho a esa prestación o a esa ayuda pero todavía no les llega y se mueren esperando en esa lista de espera macabra de gente que ya tiene ese derecho reconocido pero no le llega no nos podemos quedar impasibles ante esto entonces yo creo y además son tanto los cuidados paliativos como la la atención sociosanitaria son costes efectivos luego tenemos mucha evidencia acumulada sabemos que merece la pena ¿por qué no lo hacemos? yo creo que hoy hemos venido aquí gente que estamos convencidos de que podemos hacerlo pues no solo seguir haciéndolo y seguir enseñando a otros a hacerlo sino también tirarle de la bata tirarle de la chaqueta tirarle de donde tengamos que tirar a las personas que tienen la posibilidad de tomar buenas decisiones para que esto se siga desarrollando es muy necesario desarrollar buenos programas buenos planes de cuidados paliativos y hoy hemos venido aquí a conocer un proceso asistencial de cuidados paliativos que es una maravilla no es porque haya tenido la suerte de participar en él pero es una pasada ya lo veréis vamos a intentar que esto se lleve a cabo y para que eso se lleve a cabo hay que dotarlo con recursos termino aquí y encantado de compartir esto con vosotros muchísimas gracias ¿alguna pregunta? ¿sí? ¿sí? ¿sí?